Después de cuatro años de silencio, ella viene a decir las cosas como son, sin censura. Si los hombres son hijos de la chingada. A veces piensan con el pájaro, no piensan con la cabeza. Señor director, no se haga pendejo, por favor. Si no me traes malos recuerdos, está hasta la chingada la cosa. ¿Qué hago, madre? ¿Cómo me controlo? Se olvidan de la sana distancia porque este le voy a sacar, pero... ¡Ay, queremos el malo, queremos el malo! La mujer más polémica del continente está de regreso. Laura Sin Censura, lunes a viernes, 7pm, por Unicable.